Y que... ¿Qué va a pasar con Vinicius? ¿Qué va a pasar con Michel? No lo sé No tengo ni idea, la verdad Pero si no conseguimos ceder a Vinicius Vinicius va a jugar como suplente Por mucha media que tenga, por mucho que tenga Yo no voy a tener a Vinicius parado, como comprenderéis Vale, hemos llegado a un acuerdo con el Bayern de Múnich 62 millones y medio para la venta del Unin Podríamos sacar más, quizás Pero bueno, son 20 millones por encima del valor de este jugador Es un jugador que sobra Es un jugador que íbamos a vender sí o sí Y le aceptamos ya esta oferta Yago Palacios, PSG PSG, ¿en serio, tío? ¿No hay otro equipo? Mira, David Navas al Levante Esto me parece correcto Pero Yago Palacios al PSG, tío ¿No hay otro equipo, en serio? PSG Creo que no voy a cederlo Creo que no voy a cederlo porque tenemos a Yago Palacios como... Lo tenemos como reserva Está en el banquillo de los suplentes Entonces, algunos partidos va a jugar Si hay alguna lesión, va a jugar Aunque también es verdad que está Michel Y está Vinicius Vamos a aceptar Mira, aunque sea el PSG No sé qué participación va a tener el PSG Pero teniéndolo en cuenta Cómo está la situación aquí en el equipo Quizás conveniente que salga Porque claro Si no estuviese el problema de Michel y Vinicius Yago Palacios se reserva Sí o sí, 100% Pero claro, es que ese problema está Es que no hemos cedido a Vinicius Tampoco hemos cedido de momento a Michel Así que... Mejor que se vaya Canté Oferta por Canté 52 de valor 71.600 es la oferta Y puedo pedir hasta 100 Según lo que dice el juego Voy a pedir 100 Vale, 100 clavados Es el Nápoles No es un equipo aquí con... Con un gran presupuesto Y vamos a pedir 78 Ofrecen 71 No es una exageración, vale 78 mínimo 100 millones es lo que pedimos por Engolo Canté Y a ver si el Nápoles acepta, tío Pues sería maravilloso Vendrá Canté por otros 100 millones Canté jugador que vino gratis Vino gratis Vale, hay muchas cosas por aquí Vamos a verlo todo Poco a poco Los jugadores con compromisos internacionales Aquí los podéis ver, vale Bastantes, eh Demasiados quizás Análisis de objetivos Hostias No me renuevan, tío No me renuevan con la selección española, tío Y todo porque nos tocó fuera, tío Y nos eliminaron pronto en el Mundial Vaya tela Pues nos quedamos sin selección, eh Nos quedamos sin selección Habrá que... No sé, habrá que esperar a que llegue otra Y supongo que en algún momento Podremos volver a la selección española Me jodé bastante Me jodé bastante Porque además es culpa del juego, ¿no? Porque si... Es que no recuerdo en qué eliminatorios nos estaron Lo vamos a comprobar ahora Pero, tío Es culpa... Es culpa del juego Es culpa del juego Y del factor casa, tío Germán Rivero tiene una oferta de Salke Mitchell Que han retirado la oferta por él Y vamos a comprobarlo Supongo que podré comprobar el Mundial, ¿no? ¿Me dejáis? No, no me he dejado mirar el Mundial Porque ya no tengo selección Vale, gracias No puedo mirar esto en ningún sitio Eh... En otras ligas Es que en otras ligas no... En otras ligas no voy a mirar el Mundial, la verdad Como comprenderéis El Mundial lo tendría que mirar en los de ablas Pero no aparece Hay alguien pasando por ahí con un megáfono, tío No sé si es un coche o qué es Con un megáfono Pero está tocando bastante los huevos Espero que no suene el vídeo Agradecería que no suene el vídeo A ver, vamos a mirar rápidamente A ver si podemos ver la selección de alguna forma, tío Es que no, no No se puede ver, tío No puedo ver la selección Pero bueno Tenéis el episodio por ahí del Mundial No sé en qué eliminatoria caímos Pero fue pronto Recuerdo que fue pronto No sé si fueron octavos O cuartos, quizá Y es por eso que nos han echado Por caer pronto en el Mundial Yo no puedo hacer más, tío Nos tocó fuera Recuerdo que nos tocó fuera Y por eso nos echaron Y... Es que no se puede hacer más, tío Pues habrá que esperar, tío ¿Qué selección podríamos coger? Pues yo creo que entre Francia y Brasil, eh A ver, también depende de lo que nos llegue, ¿no? Pero entre Francia y Brasil yo creo Porque tenemos, por ejemplo Franceses, tenemos a Varane Tenemos a Lucas Tenemos a Mbappé Brasileños tenemos a Casemiro Tenemos a Arthur Tenemos a Neymar Eso de los titulares, ¿vale? Después de los suplentes No sé si hay alguno más francés o brasileño Pero de los titulares Tenemos tres franceses y tres brasileños Creo que sería interesante Una de esas dos selecciones Pero como digo También depende de lo que llegue Si no llega a ninguna de las dos Pues evidentemente No podríamos ir a ninguna de esas dos Selecciones Vamos a ver a quién entrenamos Vamos a ver a quién entrenamos No voy a entrenar a jugadores del filial Porque todavía tenemos jugadores En el primer equipo Que están ahí Que están ahí para subir a 80 Madre mía Que me ahogo y todo Estoy mirando aquí por valoración Germán Rivero está entrenando Isidoro Villalba también El siguiente por valoración Para llegar a 80 sería Sergio Mendo Vamos a ponerle este Que es difícil Y con estos cinco entrenadores Vamos con estos cinco jugadores entrenando Vamos a A darle ahí fuerte Interriveros 77 de media Vale, está bien Porque ahora mismo es el quinto central Si hubiese alguna baja Pues lo tenemos ahí preparado para jugar Pero lo suyo es que salga cedido Oferta de Holanda Vale, de momento nada David Navas al Levante David Navas no tiene mucha media Tiene 71 de media solo No sé cuánto va a jugar en el Levante Pero Mejor que quedarse aquí seguro Odegaard Odegaard, Odegaard, Odegaard 22.900.000 Hasta 27 Pues hasta 27 Voy a pedir 28 Vamos a pedir 28 Y 22.900.000 25 Eso yo creo que puede subir a 25 Vale, Odegaard Otro jugador que puede que vendamos Holanda de momento No es una selección que me interese De hecho Es lo que he dicho Yo creo Francia o Brasil La primera que llegue De Francia o Brasil La aceptamos Y ya está Bueno La primera que llegue tampoco La próxima temporada es 2023 2023 Es un año después del Mundial Copa Confederaciones Pues lo suyo sería Coger a Francia Porque Francia ganó el Mundial Sí, sería lo suyo Coger a Francia Rivero cedido Vale, Germán Rivero Cedido al Sal Que Acuerdo para la venta de Canté 92.900.000 Vamos a ver eso ahora Llamo Palacios Cedido al PSG No es el mejor aquí Para que irse cedido Pero bueno Y Lunin 62.500.000 Al Bayern de Múnich Vale, estamos consiguiendo Vender jugadores Estamos consiguiendo Ceder jugadores Esto es lo que quería Esto es lo que quería Poco a poco lo estamos consiguiendo Canté y Odegaard Están ahí para salir Hemos sacado a Lunin En el anterior episodio Sacamos a Álava Por ejemplo Sacamos a Koulibaly Estamos haciendo Bastantes cosillas Vamos a echar un ojo A nuestro equipo Para que veáis por ahí Cuatro fichajes Arthur, Lucas Renato, Sánchez Y Tonali Y 300.300.000 330.000 No sé qué mierda estoy diciendo 330.000 en ventas Sin tener en cuenta A Canté Que lo vamos a vender A Odegaard Que también lo vamos a vender Y no sé si alguno más Que podamos vender En este episodio Odegaard 25.700 Venga, aceptamos la oferta Y otro jugador Que vamos a vender Lo de Holanda Lo dejamos por ahí Pero de momento Sin aceptar Vamos a ver si conseguimos Vender a Canté Parece que sí Oferta de cesión Por Villalba Vale, Baristo Villalba Que parecía que se iba a quedar Al final no La oferta es de la Juve He aceptado Pero no estoy muy convencido Creo que no tendría Que haber aceptado Canté ha vendido 92.900.000 Fichamos a Arthur Por 102 Vendemos a Canté Por 92.900 Diferencia Canté de 31 años Arthur 26 Y al final Han sido 10 millones más Bastante bien Bastante bien Bastante correcto Ricky Puig Ricky Puig Se va a quedar No me interesa No me interesa Esa oferta Pero para nada Seguimos Tres mensajes Quedan cinco horas Llevamos la mitad De este último día Odegaard vendido Al West Ham Otro jugador que vendemos Y un par de ofertas De cesión Cayo Gómez Por un lado Que vamos a aceptar Por otro Valerio Vázquez No Valerio Vázquez No voy a aceptarlo Porque es Nuestro delantero suplente Aunque su posición natural Sea segundo delantero Seguimos Quedan cuatro horas Villalba ha cedido Vale Pues se va la Juve Llamo Palacios al PSG Y Villalba a la Juve No son los mejores equipos A los que ceder jugadores Pero tío Mejor eso que nada Creo Gómez rechaza irse Gómez 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 ¿Por qué rechazas irte? De verdad 65 de media Ese jugador con menos media Que tenemos en plantilla Y no se lo ha cedido Tío Pues no lo entiendo Dos horas A no ser que llegue algo ahora Y yo creo que Aunque llegue algo ahora Ya no vamos a poder aceptarlo Yo creo que ya no va a dar tiempo Pero bueno Vamos a aceptar esta oferta de cesión Por Sergio Méndez Del Ajax Y vamos a ver si cuela Aunque ya os digo yo que no No da tiempo creo Vale pues acabamos el mercado Vale un mercado en el que ha habido bastantes salidas Algunas llegadas Cuatro Para ser exactos Y bueno Pues ahí está Ahí se nos queda eso Informe del filial Periodo finalizado Méndez rechaza la cesión Bueno no es que Supongo que no es que Lo haya rechazado Sino que simplemente pues Ha pasado lo que ha pasado Y Peter Price al Atlético No Ni de coña Por cierto No entiendo esto de que me lleguen las ofertas fuera de mercado ¿Por qué me llega el día 1 de septiembre? Y no me llega en agosto Tío Que puedo aceptarlo No lo sé También una oferta de porteo Que vamos a rechazar Y ya con esto ya Si que si Estamos por finalizado el mercado Vale ya a partir de ahora Bueno llegará alguna oferta Y ya veremos si nos interesa o no Pero hemos cerrado la plantilla Al menos hasta el mercado de invierno ¿Por qué? Es que no entiendo esto De que acabe el mercado Y empiecen a llegar ofertas Es que no lo entiendo Tío No entiendo que empiecen a llegar de ofertas Nada más acabar el mercado No lo entiendo Yo no lo entiendo He puesto a cesión corta ¿Vale? Porque si cedemos a Méndez Ya sería en el mercado de invierno Y lo suyo pues sería cederlo hasta final de temporada No, no Espérate Si es que Vamos a ceder a Méndez el día 7 de septiembre ¿Sabes? Una semana después Si acabar el mercado Vamos a cederlo Pero no se va a ir hasta invierno Me parece Me parece increíble Me parece increíble Pero es lo que hay Vale Nos han quitado jugadores aquí Nos han quitado bastantes jugadores aquí Iba a poner a Navas Navas tampoco está Y el siguiente en entrenar Reis Reis Que tiene 70 de media Edson Reis Vamos a ponerlo Difícil Vale Mikel Medino por cierto Al final no hemos conseguido venderlo Podría haber ido Lino Granero no está Pues nada Pues el último en entrenar Cayo Gómez Y estos ya son los últimos jugadores Que nos quedan por subir a 80 Estos 5 que estáis viendo aquí Son los últimos Cuando llegue Tonali Que es el que está más cerca Pues supongo que Pondremos entrenamiento doble alguno O empezaremos a entrenar del filial ¿Qué espacio tenemos? Una buena pregunta Teníamos 47 jugadores antes de empezar 5 espacios Vale Hemos vendido a 3 Tenemos 8 espacios No está mal No está mal Podemos ir entrenando jugadores del filial Que además estuve mirando Y hay jugadores interesantes Hay alguno por ahí interesante Y si Doro Villalba La Lazio A ver tío No entiendo estas cosas tío No lo entiendo Yo no lo entiendo Yo no entiendo esto Yo no entiendo que acabe el mercado Y te empiecen a llegar afectas Yo no lo entiendo Vamos a seguir avanzando Tenemos ahí al Leganés Y tenemos mensajes Guillerme Álvarez Vale Hay 8 Hay 8 huecos Así que no hay problema Y como digo Hay jugadores interesantes Así que vamos a echar un ojo Guillerme Álvarez Hostias Tú no eres de los interesantes Y no te voy a subir Porque no te voy a vender en la vida De hecho te voy a estar ya del filial Lo voy a echar porque es un jugador que Es que no lo voy a subir Vaya Jorge Gavilán es el único que tiene 18 años Pero no me interesa No me interesa 1300 millones por cierto Estamos bien Estamos bien Podemos fichar a algún jugador Bueno comienza ya la temporada en serio Tenemos partido contra el Leganés Y por aquí veis el calendario un poco Un poco destrozado Jugaremos contra el Deport Vamos a jugar contra el Deport ¿Vale? Y por aquí ya estáis viendo El Spartak en la Champions El Everton Y el Anderlecht Menudo grupo más tirado nos acaba de tocar Menudo grupo más fácil nos ha tocado De verdad Grupo A Chelsea Juventus Fenerbahce CSK Chelsea Juve Pasarán seguramente Grupo B Valencia Bayer Berkusen Sporting Y Dinamo de Zagreb Valencia y Bayern Supongo que pasarán Barça Olimpique de Lyon PSG Y Dinamo de Kiev Barça y Olimpique de Lyon En mi grupo pasaré yo Y pasará el Everton Supongo No lo sé Grupo E Manchester United Leipzig Porto y Besiktas El United seguro Y los otros tres más o menos Están ahí Están ahí Grupo F Para Bayern Tottenham Roma Y Shakhtar Donetsk Bayer y Tottenham En principio deberían pasar Grupo G Para Atlético de Madrid Nápoles Dortmund Y Salzburgo Seguramente el Atlético pase Y entre Nápoles y Dortmund Se jugará en la segunda plaza Y por último el grupo H Con Milan PSG City Copenhague PSG y City Deberían pasar Aunque el Milan Puede crear problemas En fin Bueno ahí habéis visto Un poco La Champions Como está Y nosotros que comenzamos El episodio Comenzamos el primer partido Contra el Leganés Con los suplentes Quizás este El partido para jugar No lo sé No lo sé No, yo creo que vamos a jugar Con el Depor Y ya está El Depor es entre semana Es un partido ahí Fuera de casa No entiendo por qué Esa semana Tenemos dos partidos De liga La verdad Y marca Valerio Vázquez Marca Valerio Vázquez Tío Ya vimos que nuestro equipo Fuera de casa Empezó bien Empezó bien ganando Al Atlético Y ahora los suplentes Bueno, han empezado Ganando al Leganés Ha empatado al Leganés Vamos a ver Si marcamos al segundo Y ganar Los cuatro primeros Partidos de liga Jugando dos de ellos Fuera Sería maravilloso Marca Dybala Y ganamos Marca Dybala Y ganamos Claro, banquillo de los suplentes De verdad, no entiendo Por qué cada temporada Cuando llega la Champions Nos tenemos que comer La animación esta de la UEFA Que encima tiene copyright Si no tuviese copyright Pues no hay problema Pero es que tiene copyright En fin, Méndez 74 de media Vale Correcto Tonali cerca de 80 Vale Estamos bien Estamos bastante bien Un par de mensajes Tenemos por aquí Acuerdo para la cesión De Villalba Acuerdo para la cesión De Villalba Vale Sí Censión a corto plazo A Laracho Méndez aceptado Méndez está negociando Y Villalba Pues supongo que también Gracias Mister Me dice Tonali Perfecto Muy bien Maravilloso El Esparta de Moscú Es nuestro primer rival En la Champions Méndez cedido Vale Bien Bueno Me habría gustado cederlo antes Pero bueno Lo cederemos en invierno Y se irá Se irá hasta final de temporada Tenemos el primer partido De Champions Vale el primer partido Contra Esparta de Moscú Es fuera de casa De momento llevamos Dos victorias de dos Fuera de casa Vamos a por la tercera Tío Vamos a por el hat-trick Vamos a por la tercera Victoria fuera de casa En tres partidos Fuera de casa El Barça empieza Empieza perdiendo Con el Dinamo Con el Dinamo De Kiev Bueno Me haría ver al Barça En la Europa League Pero no No lo creo No creo que eso ocurra Bueno De hecho Creo que alguna temporada Lo hemos visto Pero en el grupo Que tiene Champions Esta temporada No creo que Que se vaya La Europa League Estamos empatando a cero Con el Spartak No me gusta este resultado No me gusta Tío Y no vamos a conseguir El 3 de 3 Primer pinchazo Fuera de casa Anda que hemos tardado Anda que hemos tardado Al tercer partido Pinchazo Bueno Estamos primeros en Liga Con pleno de victorias En Liga estamos bien De momento No podemos pedir Mucho más El español Es el siguiente rival Vale Es en Liga Creo que es en casa Y vamos a ver Como Como administramos esto Porque es interesante Oferta de cesión Por Vinicius Hostia Es verdad Que no hemos cedido a Vinicius Que no hemos cedido a Vinicius Tío A ver Quiero ceder a Vinicius Pero no Al Barça Vale A ver Ya lo dije Si no cedíamos a Vinicius Yo no iba a tener a Vinicius Una temporada sin jugar Vinicius Vinicius viene al once Viene al once suplente A ver ¿Podemos ajustar esto Para quitar a Valerio? No No porque realmente No tenemos a ninguno Que juegue delantero Hay que quitar a Mitchell O a Brian Díaz Mitchell tiene más potencial Así que voy a quitar Voy a quitar a Brian Aunque claro Vinicius en la derecha Venga Vamos a dejar unos cuantos partidos Así en simulación A Vinicius en la derecha Y si vemos que no Pues Pues lo quitaremos Y vamos a quitar a Dybala Del banquillo Y a Mbappé Sobre todo A ver que banquillo hacemos Vamos a poner a Vamos a poner a Méndez Vamos a poner a Cayo Gómez Por ejemplo Y vamos a poner a Price Quiero quitar a estos jugadores Vale En el banquillo Lo que quiero tener son Jugadores nuestros Jugadores del filial Jugadores que se van a quedar En el equipo en el futuro No quiero tener a Dybala Que aunque si Que antes ha marcado gol Te puedes alucionar un partido Pero No se Prefiero que El partido Pues lo pueda solucionar Peter Price O que lo solucione Cayo Gómez O Mendes O incluso ahora A Brahim Que se queda un poco aquí Roto Vamos a probar a Vinicius A la derecha Si vemos que Vinicius A la derecha No funciona Lo pondremos a la izquierda Y en la derecha Dejaremos a Brahim Y será Michel El que quede fuera Y a ver Este Los partidos estos Que vienen ahora Como lo hacemos No me gusta Pero vamos a tener que jugar Contra el Depor Con los titulares Es un partido Que voy a jugar Y Y me gustaría hacerlo Con los suplentes Pero Es que una semana después Tenemos al Everton Así que nada Suplentes contra el Español Vamos a ver Que son capaces de hacer Renato ha subido de media Tiene ya 85 Renato Era una oportunidad De mercado Tenía 18 millones y medio De cláusula Con casi 40 millones De valor Pero seguramente Será como Miquel Merino Un jugador que fitamos Y vendemos Le sacamos un rendimiento En el tiempo que está En el equipo Y le sacamos después Un rendimiento Económico Vendiendo lo mucho más caro De lo que lo fichamos Valerio Vázquez Marca el primer gol Del partido Ha salido Brahim No sé Brahim Déjate un gol o algo Ricky Puig Marca el 2 a 0 López Para el Español El 2 a 1 Ganamos Al Español este partido Vinicius Sin gol No lo podemos valorar En un partido Pero sin 2 Si en el siguiente partido Vinicius tampoco marca Con 89 de media Lo cambiaremos de banda Y sí Puede parecer una tontería Pero bueno Igual funciona Igual funciona Igual lo ponemos a la izquierda Y el primer partido Que lo ponemos a la izquierda Haz un hat-trick No lo sé Villalba ha cedido Al Araccio Vale, correcto Oferta de cesión De Vinicius Del Manchester United Vamos a aceptarlo Bueno, vamos a Hacer primero que sea Una cesión corta Y aceptaremos Lo que no entiendo Es por qué Por un jugador De 89 de media Que estaba cedible No ha llegado Ni una sola oferta En el mercado Es algo que no termino De comprender Price Liverpool No me gusta el Liverpool Tío, el Liverpool Me parece un equipo Demasiado fuerte Me parece un equipo Demasiado fuerte Para ceder a Peter Price Pero si hay que aceptar Se aceptará Igual que hemos aceptado Ceder al PSG Y a la Juve Igual que vamos a aceptar Ahora a United No, pero a United Con Vinicius Es diferente Es completamente diferente Vinicius tiene 89 de la media Vinicius va a ser titular De United En fin Vamos contra el Depor Vale Es partido Fuera de casa Estadio Abanca Riazor Es el estadio oficial ¿Verdad? Creo que el Depor Es estadio oficial Por eso también Vamos a jugar este partido Y nada Pues vamos a poner A Vinicius en el banquillo Vamos a poner A Vinicius en el banquillo Ya lo cambiaré Después de fuera Pero bueno Vinicius tendrá minutos En este partido Seguramente Y nada Pues vamos a por el Depor Bueno Estamos en Riazor Aquí está tío Riazor Bueno Está bien Está bien recreado Mola Mola Riazor Vamos a quitar esto Porque sabéis que Salta el copyright de la liga Salta copyright de todos lados De verdad Vamos al partido Contra el Depor Vamos a intentar sumar La sexta victoria En seis partidos Ojo que estamos en Una buena racha No me preguntéis ¿Por qué es que no han tirado De primera? Pero bueno Tampoco me ha entrado Ningún jugador del Depor Así que nada Control Y va adentro Buen centro De Lucas Casi Asensio Que la tira afuera Por muy poco Qué buen malón De Mbappé Para Isco Isco Que se queda Solo delante De Francis Y que falla Aquí va la primera parte 0-1 Es un partido Bastante parecido Al que jugamos En el anterior episodio Contra Valencia La verdad Muchas ocasiones Pero solo un gol Igual Pasa lo mismo La segunda parte Y empiezan a entrar todas No lo sé Madre mía De verdad Neymar Te hace estas cosas Te hace estas cosas No es tan decisivo Quizá como Mbappé Pero coge Y te saca Y te ha jugado De la nada Te hace un regate Y te mete ese golazo Por la escuadra Y bueno Pues también Es decisivo A su manera Qué buen balón De Valerio Vázquez Para Renato Sánchez Que entra dentro del área Y marca El tercer gol Ojo Vinicio Venecios Malo para Vinicio Y Vinicio desde la banda Que marca El 0-4 Se ha acabado el partido Ganamos al Depor 0-4 Si no me equivoco Ha sido el resultado final Ha pasado exactamente lo mismo Que contra Valencia 0-1 en la primera parte Con muchas ocasiones Que no entraba Y la segunda parte Pues han entrado Y le hemos metido 4 Al Deportivo de la Coruña Vale Por aquí lo vamos a dejar Vamos a ir al menú A ver si hay algún mensaje Hay algo Y si no Pues dejaremos el episodio A ver Genafe 0 Atlético de Madrid 2 Dos mensajes Algo importante No tiene pinta No tiene pinta Pues nada Pues con esto Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado Este episodio Hemos acabado ya por fin El mercado Llevamos 6 victorias En 6 partidos de liga Hemos tenido un muy buen comienzo El tema Vinicio Pues en principio Va a ser suplente Bueno si queréis Decirme en comentarios Si queréis que aquí también Te lo abra in Pues decídmelo Y bueno os leeré Y a ver que hacemos También hay que comprobar Si Vinicio funciona bien En la derecha Y todo eso Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!